Está aquí pegada la ciudad también esta uva. Vamos acá un poquito más para el fondo. ¿Qué tal gente? Buenos días y bienvenidos a un nuevo video. Vamos a mostrarles un poquito aquí de cómo va el avance de la primer uva que se pizca, que es variedad flame. Ok, ya observamos que está empezando a agarrar color y aquí le echaron el químico y ya está empezando a hacer efectos con toda esta calor que va a comenzar a hacer. Vamos a bajarnos para mostrarles un poquito de cómo va. ¿Cuántos días de finalizar el mes? Ya. Lo que sí hay muchas moscas, será por lo mismo de lo dulce. Pero miren. Hay muchas moscas. Sí. Está como muy en hielo. ¿Verdad? Porque aquí está la orilla. Puede que sí. Hay mucha moscas. Es que eso está aquí pegada a la ciudad. ¿Qué? Son comidas de pájaro. Sí. Es que está... Está aquí pegada a la ciudad también, esta uva. Vamos acá poquito más para el fondo. Hay monches que están más maduros que otros. Y hasta la que está, la uva verde, está bien picada del pájaro. Son pocos los bonches que ya tienen más, más el color. Hay veces que poquito antes de comenzar la cosecha, se viene tirando todo bonche que le llaman el yonque, el que no va a madurar. Pero eso ya es casi a días. De la cosecha se va... Si toda la uva ya está como de un color así, y te encuentras un bonche así, pues obviamente que ese bonche ya no va a madurar. Y la gente pues lo pasa tirando porque le está quitando solamente la fuerza. Pero qué raro, mira. Allá, a la orilla, hay muchas bostas. Para esta ya no hay, y hasta aquí llega la uva. Es donde les cae más calor, el aire. Pero mira, para adelante cómo está todo bien. Ya está más verde. Sí. ¿De aquí empieza? De aquí comienza ya para acá. ¿De aquí comienza? Para acá, para la orilla de la calle. Está más verde. Aún le falta. ¿Qué? Vamos a traerse viñas. De adentro de la carretera, del camino para acá. Pero ya para allá, échale la... Está verde. Y aquí a la orilla es donde hay mosca, ya para adentro no hay. Vamos a ver otro surco. Vamos a ver otro surco. Mira, se le está comiendo mucho el pájaro. No es por nada, gente, pero la verdad esta uva, también la compañía donde trabajamos la tiene y se ve mucho de mejor, mejor calidad en donde trabajamos nosotros. Aquí se mira un poco más fea, más pequeña, más revuelta. No, hay poquita otra mosca aquí, por las vacas. Este filo está aquí pegado al establo donde hay vacas y yo siento que esa es la razón. Aquí es donde están las vacas. Por eso aquí vamos a empezar a pegar las vacas. Mira. Ya estos. Y le quitas esta. Esta, 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 ya está el guanchi listo. Lo que les estoy comentando aquí a los suscriptores es que la compañía donde trabajamos tienen esta variedad y la verdad está mucho más bonita para allá. Aquí sí se mira, la verdad, algo fea. También tiene que ver mucho con el químico, la forma de trabajar. Donde queda, le hicieron el mismo tiquipeo, miren. Tienen los mismos, los mismos cortes que nosotros hicimos allá. Nada más que aquí ya, como les comento, miren, ya toda la que se ha comido el pájaro. Y está, está algo fea, a lo mejor, yo pienso que van a pasar después de echarle químico o algo para las moscas, porque si pueden observar, hay por puños. Aquí está el pinche ese, el establo. Ahí está dulce. ¿Qué? Ya. Y son viñitas. Ya, pero vamos aquí a la orilla, le llama la atención por lo dulce de la uva. Pero aquí están pegadas las vacas, pero hay un chico de moscas, pero allá no nos andábamos. Ya es. No hay tanta moscas como aquí. No, allá no hay moscas. Pero está mejor allá donde andábamos nosotros. Sí, se da mucho mejor allá la uva. Mira, y de aquí para allá, aquí es que son como dos, tres lindas de la orilla. Y de aquí ya empieza a estar verde. O sea que todavía le hace falta, mira. Todavía le hace falta. Siento que todavía algunas, casi las tres semanas. Pero ya no estamos, ya estamos para acá que para allá, como empezamos. Sí. Solamente aquí vamos pasando por aquí y miramos este fil que ya está comenzando a madurar la uva. Y pues quisimos pasar a compartirles un poquito para que vayan mirando cómo va aquí ya el proceso de la uva. Primeramente Dios, vamos a andar compartiéndoles un poquito de la cosecha, los trabajos que se le hacen, a cómo la van a estar pagando, los bonos. Porque puede que a veces sí suban un poquito los bonos, los paguen un poquito mejor. Y pues vamos a estar compartiendo, mandándoles saluditos. Pues bueno gente, espero les haya gustado este video. No olviden compartir, suscribirse y regalarnos un like si les gusta nuestro contenido. Sin más que decir, soy Vanessa y nos vemos en la próxima. Bye. Aquí está el establo que les comento, que está aquí el mero enfrente del fil de uva. Y pues aquí se van las moscas siguiendo acá lo dulce. Aquí está el mero enfrente del fil. Aquí está el mero enfrente del fil. El establo. Aquí está el mero enfrente del fil. Aquí está el mero enfrente del fil. Y ya está listas esos. Aquí está el mero enfrente del fil. Ahí están los Performa Enamí. Aquí está el mero enfrente del fil. Aquí está el mero enfrente del fil.